El día perfecto para los milagros. El Señor está orando de maneras que no podemos entender. Por eso continuamos con los dones del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y a otros, el hacer milagros. Este es el tiempo. Toma tu milagro y permite que el milagro para otros se reproduzca. El Señor Jesucristo confirma las leyes de la naturaleza a través de los milagros porque Él es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaban a hundirse. El Señor obra de maneras que no podemos entender. Pedro, ve y haz tal cosa. Y Pedro obedeció como el Señor le mandó. Y el milagro se produjo. Si el Señor te manda a hacer algo, obedécelo. El Señor le dijo también a Pedro, Pedro, ve y lanza el anzuelo al mar estando en casa. Y cuando fue al mar y lanzó el anzuelo, tomó un pez y en la boca del pez había una moneda. Dios obra de maneras diferentes a las nuestras, sobrenaturales en nuestro mundo espiritual, en el reino de Dios grande y poderoso. Espera el milagro. El Señor multiplicó los panes y los peces para darle a muchos. Que toda la multiplicación y la bendición que Dios ha puesto sobre tu mano sirva para ayudar a otros. Por eso hoy te bendigo. Bendigo tus hijos, tus generaciones, tus empresas, todo lo que Dios te ha dado decretando vida, unción, provisión, los cielos abiertos para que venga una gran multiplicación, que se desborde de tus manos y que todo lo que toques sea prosperado en nombre de Jesús. Bendecimos a Israel, a Colombia, a las naciones de la tierra. Un buen día y recuerda, tengo el don de milagros.